Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Jesús González. Mi nombre es Lidia Damián. Somos estudiantes del Instituto Profesional en Terapias Humanidades, que actualmente está colaborando con la Clínica de Terapia Física y Funcional Norte. En esta ocasión les hablaremos sobre el tema de desgardo muscular. Un desgarro muscular es la lesión o la rotura que compromete al tejido muscular, específicamente las fibras. La rotura puede ser total o parcial, provocando dolor, pérdida o limitación en la actividad realizada. Se puede ocasionar por diversos factores, los cuales consisten en Sobreentrenamiento, elongación excesiva, sobrecarga de peso, traumatismos y factores externos que puedan alterar. Existen dos tipos de lesión. Directo, que puede ser causado por un agente cortante como es una navaja. E indirecto, esto sucede tras una tensión brusca, haciendo una fuerza mayor a la que el músculo puede soportar. Algunos síntomas que se pueden presentar en un desgarro muscular son El espasmo muscular, inflamación, hematoma, que normalmente lo conocemos como moretón y calambres. ¿Sabías que el desgarro muscular es más frecuente en el mundo del deporte? Específicamente en el fútbol. El riesgo de lesionarse durante la competencia es seis veces más frecuente que durante los entrenamientos. El tratamiento más adecuado para un desgarro muscular en fisioterapia es conservador, únicamente en desgarros de primer y segundo grado. En una primera fase se inicia con aplicación de crioterapia para minimizar el dolor, disminuir moretón y la hinchazón. Electroterapia para promover la formación eficaz de cicatrices, masaje descontractorante para aquellos músculos que se están compensando por la limitación de la actividad y estiramientos activos para aumentar la elasticidad muscular. En una fase final del tratamiento se trabajará con los ejercicios isométricos, excéntricos, concéntricos y ejercicios de propriocepción. Una vez ya explicado el tema de desgarro muscular, nosotros les queremos aconsejar que tengan mucho cuidado con las actividades de alto impacto que lleguen a realizar. Y en caso de presentar la sintomatología ya antes mencionada, es muy importante que acudan con algún fisioterapeuta para que no tengan recaídas en algún futuro. ¡Nuevas con dolor, ven y recuperate con nosotros!